Cuando pisé por primera vez el primer barco, el más pequeño de todos, ahí me enteré cuál era lo que venía a ver en realidad. Cuando fuimos pasando por los distintos barcos y demás, nos fuimos adentrando en todas las actividades que hace Lini de Epic y la verdad que nos sorprendió y nos llenó de orgullo. Justamente lo que yo les decía a quienes nos explicaban que es muy lindo que esto esté abierto para todos, porque no sabemos, nadie sabe, menos, bueno, en la juventud menos, pero uno que es mayor no tenía ni noción de esto.